Bienvenidos al canal, una vez más, espero que estéis muy bien. Hoy os traigo uno de los casos más terribles sobre abandono que he escuchado yo. Un caso sobre falta de escrúpulos, crueldad, dejadez, pasividad con una persona, se supone, querida. Un ser querido que además necesitaba mucha ayuda. Este caso me voy a poner los pelos de punta. Os voy a dejar por aquí la fotografía de un sofá. Este sofá con el cual la protagonista de este caso, Lacey Fletcher, literalmente se fundió. Lacey Fletcher vivía en Louisiana, Estados Unidos, concretamente en un pueblo llamado Slasher de apenas mil habitantes. Es decir, un pueblo donde todo el mundo se conocía. En su infancia Lacey había sido una niña totalmente normal, igual que las demás. Una niña dulce, que sonreía, que jugaba. Una niña que se divertía, una niña que era feliz. Sus compañeros de clase la describían como una niña muy dulce y muy sensible. Como la niña más dulce que habían conocido en sus vidas. Llega un momento que Lacey crece, llega a su adolescencia y parece ser que en su adolescencia sus habilidades sociales se resienten. Ella cada vez se aísla más de los demás, se aleja de sus amigos, quiere pasar su tiempo sola, aislada. También su comportamiento y sus gustos parece ser que no concuerdan con los niños de su edad. Ella muestra como un carácter más infantil que los chicos y chicas de su edad. Y por esta causa sus padres deciden llevarla a un psicólogo. Este psicólogo la diagnostica con ansiedad social y con un autismo severo. Bueno, a partir de aquí la vida de Lacey cambia para siempre. Sus padres deciden sacarla del colegio y con 14 años deciden educarla en casa. A partir de ahí parece ser que Lacey no vuelve a salir de casa para nada. No sale de casa para hacer deporte, no sale de casa para ir a la biblioteca, para ir al supermercado con sus padres, para estudiar, para trabajar, para nada, ni para tomar el aire. Y parece ser que se queda aislada del mundo directamente durante muchísimos años. Un vecino parece ser del pueblo ve a Lacey por última vez cuando ésta tiene 21 años y la ve en el jardín de su casa haciendo ejercicio levantando unas pesas. Este vecino se queda pues un poco así alucinando porque parece ser que él vio a Lacey muy, 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 muy delgada, muy demacrada. Y entonces él no entendía cómo es que estaba levantando pesas haciendo más ejercicio, le pareció raro. Pero bueno, pasa el tiempo, pasan los años y este vecino un día se encuentra con Clay Fletcher, el padre de Lacey. Y están hablando pues de cosas banales, qué tal el tiempo, qué tal la familia, qué tal, qué tal, qué tal tu hija. Y este vecino le dice, jolín, hace mucho tiempo, años, que no veo a tu hija. ¿Acaso se ha ido a la universidad o se ha casado y se ha ido de casa? ¿Cómo le va? Y el padre le dice, no, no, mi hija está en casa, mi hija siempre ha estado en casa. Lo que pasa que a ella pues le gusta estar en casa, es muy casera. Este vecino le pareció esto raro porque nunca veía a esta chica. Pero bueno, oye, el padre de esta chica estaba diciendo que su hija estaba bien. Este hombre y su mujer eran un matrimonio muy respetado en la comunidad. Entonces no había discusión, su hija estaba bien y ya está. Hasta que llega este año, 2022, y Sheila Fletcher, la madre de Lacey, el 3 de enero, llama al 911. Diciendo que su hija de 36 años, Lacey Fletcher, está muerta en su casa. Hasta la casa llega una ambulancia y unos oficiales de policía. Sheila comenta que el fin de semana ella y su marido lo pasaron fuera y que al volver a casa de ese fin de semana, se encontraron a su hija Lacey Fletcher de 36 años sin vida en su casa. Los agentes de policía y los médicos entran a la casa para ver qué ha pasado allí. Lo primero que pasa cuando abren la puerta es un pestazo que les echa para atrás a heces, orines y descomposición. Un olor a muerte que echaba para atrás. Entran en la casa, llegan hasta el salón y allí en un sofá cochambroso, destrozado, se encuentran en un agujero de ese sofá, el cuerpo sin vida de Lacey. Pero ¿cómo es esto posible, no? Cuando encontraron a Lacey, esta chica de 36 años apenas pesaba 43 kilos. Estaba muy, 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 muy delgada, muy desnutrida. Pero eso no era todo. Tenía llagas y manchas rojas por todo el cuerpo, pero sus llagas eran especialmente graves. Tan graves, esas heridas estaban tan abiertas que se le veían partes de hueso. Ella estaba en una posición con las piernas cruzadas debajo del cuerpo y literalmente sus piernas se habían hundido dentro del agujero del sofá. Pero eso no es todo. Su cuerpo estaba lleno de granos, de picaduras, de mosquitos y de vete a saber tú qué bichos. Estaba llena de gusanos que se la estaban devorando. ¿Y cómo había podido ocurrir esto? Porque según sus padres, ellos solo habían salido el fin de semana y ella estaba bien. Ella estaba en sus plenas facultades y estaba bien cuando se fueron. Pasa solo un fin de semana y encuentran a su hija así, en ese estado. El forense que examinó este cuerpo dijo que literalmente el cuerpo de Lacey se había fundido, se había derretido en el sofá hasta deshacerse, hasta fusionarse. Increíble. Las causas del fallecimiento de esta pobre mujer fueron varias. La primera, la desnutrición. Se murió de hambre, literalmente. Todo esto unido a las grandes llagas úlceras que tenía por todo el cuerpo que, como os digo, le llegaban hasta el hueso. Esto provocó una grave infección que terminó en sepsis. Y aquí viene lo peor. Porque resulta ser, según las investigaciones, que Lacey, la pobre Lacey, con autismo severo, con ansiedad social, con alma de niña, una persona muy infantil todavía que necesitaba toda la ayuda del mundo. Parece ser que se había pasado los últimos doce años de su vida sentada en ese mugroso sofá sin moverse de ahí para nada. Y cuando digo para nada, es para nada. Lacey se hacía sus necesidades encima. Se orinaba y defecaba ahí, donde estaba sentada, sin levantarse. Eso había deteriorado el sofá hasta crear un gran agujero. El sofá directamente se había deshecho, había perdido toda la espuma y ya estaba deteriorando también parte del suelo. Porque esa chica llevaba doce años ahí sentada, haciendo todas sus necesidades ahí, en el sofá de la sala de estar. sus padres convivían con ella. Ella era su única hija. ¿Qué coño hacían sus padres? Me pregunto yo porque es que esto a mí me indigna. Esto me indigna totalmente. Esa chica estaba llena de gusanos. Y esto no había pasado en un fin de semana. Llevaba doce años sufriendo unos terribles dolores a causa de esas úlceras que tenía por todo el cuerpo en las que se le veía hasta el hueso. Su madre alega que ella le limpiaba las llagas a su hija y que su hija nunca se quejaba. Entonces, ¿qué motivo tenía ella para llevar a su hija al médico? Señora, despierte que se le veía hasta el hueso. Que su hija necesitaba ayuda. Que estaba en su lugar seguro, que estaba en su casa con sus padres. Y ustedes no hicieron nada. La dejaron literalmente pudrirse allí en ese puñetero sofá sin hacer nada. La veían día tras día ahí sentada en ese sofá sin hacer nada. Según los padres de esta pobre chica Lacey un día dijo ya no me quiero levantar del sofá. Vale, te lo puedo aceptar que Lacey un día dijese no me quiero levantar ya nunca más de este sofá. Pero vale, pasa un día, pasan dos, pasan meses, pasan años, por Dios. Llama a un médico, haz algo para que tu hija se levante ya del sofá porque es que esto no me lo creo. No me lo creo que una persona no se quiera levantar del sofá en 12 años y tú no hagas nada. No hagas nada cuando la estás viendo que se está haciendo sus necesidades encima a diario que se está pudriendo todo, que huele a muerte directamente esa casa y a ti te da igual. Y estas personas, este matrimonio eran un matrimonio muy respetado en su comunidad. Con muchos amigos, con mucha gente a su alrededor que ni siquiera sabían que este matrimonio tenía una hija. Y eso sí que es raro, ¿no? Es raro. Porque en un pueblo pequeñito de mil habitantes que mucha de la gente que conozcas ni siquiera sepan que tienes una hija. ¿Por qué será? Porque esa hija lleva como 20 años sin salir de casa y 12 años postrada en un sofá sin que tú la muevas para nada. Llena de bichos, de picaduras, de gusanos. ¿Y a ti te daba igual? Pero tú eras tú y tu marido muy respetados en la comunidad. Una familia ejemplar. Ole. Si a eso se le puede llamar padres. ¿Qué explicación tenían estos padres? Pues Sheila, la madre, dice que hacía más o menos un año en el 2021 Leis se había dicho que ella no quería comer y que apenas comía nada. Ella intentaba darle de comer pero su hija no quería comer. Se negaba. Y ella explica el deterioro físico de Leisi así. Dice mi hija se ha deteriorado porque dejó de comer hace un año. No quería casi comer. Vale, dejó de comer. Ahí me explicas la desnutrición. Muy bien, te lo acepto, te lo compro. Pero ¿y qué me dices de todo lo demás de sus llagas? ¿Por qué no la llevaste al médico? Esa pobre chica no iba al médico desde los 16 años. Es decir, hacía 20 años. Estaba por muy debajo de su peso, estaba claro. Estaba desnutrida. Estaba, me imagino que inmóvil porque 12 años sentada en ese sofá sin moverse. Me imagino que ya no podría, vamos, ni mover las piernas. Estaba hundida literalmente en ese sofá. pero a sus padres les dio igual. Les dio igual. He leído en algunos periódicos digitales que Lacey había sufrido el síndrome del enclaustramiento. Esto está todavía sin confirmar y se verá cuando se celebre el juicio de este caso. ¿Qué es este síndrome del enclaustramiento? Bueno, pues es un grave trastorno neurológico por el cual se ve afectado el tronco encefálico. ¿En qué deriva esto? Pues en que la persona no pueda hacer uso de los músculos voluntarios, que la persona se quede totalmente paralizada y que solamente puedan mover los ojos hacia arriba o hacia abajo. Al mismo tiempo estas personas siguen pudiendo escuchar cuando les hablas, te siguen entendiendo y se pueden llegar a comunicar hasta cierto punto moviendo sus ojos hacia arriba o hacia abajo. Es decir, las personas siguen siendo las mismas pero atrapadas dentro de un cuerpo inmóvil. Si es verdad que Lacey había sufrido este trastorno, ¿por qué sus padres no la llevaron al médico? ¿Por qué sus padres no la alimentaban? No la limpiaban, no la ayudaban con su higiene, su alimentación, su estado de salud, no la movían del sofá para que no tuviesen llagas. Bueno, ya se verán el juicio cuando se celebre si esta información es correcta o no. Los padres de Lacey, Sheila de 64 años y Clay de 65 años, este 2 de abril de este año 2022 fueron detenidos, arrestados, acusados de este horrible crimen para después, seguidamente, ser puestos en libertad bajo fianza de 300.000 dólares cada uno. Ese mismo día que fueron arrestados pagaron 600.000 dólares y quedaron libres al día siguiente en la calle como tú, como yo, como cualquiera, campando a sus anchas. Muchos vecinos además los han defendido porque parece que es un matrimonio ejemplar. Este matrimonio pagó 600.000 dólares ese día. ¿Y por qué destacó esto? Pues porque una persona, una familia sin recursos no consigue 600.000 dólares así en ese mismo día. Es decir, este matrimonio tenía dinero. Tenían pasta, podían haber contratado los mejores cuidados para su hija, mínimo una enfermera, mínimo llevarla al médico, mínimo llevarla a un fisioterapeuta si no se podía mover. Algo. Pero pasaron, pasaron de su hija, dejaron que se pudiese literalmente en ese sofá. No hicieron nada. Estos padres además se han mostrado poco afligidos, se han mostrado muy fríos, han dicho además que no van a dar declaraciones y lo único que han dicho es que ya han atravesado por unos años de sufrimiento y horror increíbles, ellos, ellos, no su hija, ellos, y que no están dispuestos a revivir este sufrimiento en los medios de comunicación. Estas personas son muy frías a mi parecer y para muestra un botón os voy a leer la esquela de la pobre Lacey escrita por sus padres en la que yo no veo ni una pizca de amor. A ver, uno puede llevar el fallecimiento de un ser querido como pueda o como quiera o como quiera o como pueda pero esta esquela la veo muy fría, no veo ahí nada, no veo, no veo, os la voy a leer. Lacey Fletcher, hija de Clay y Sheila Fletcher de Slaughter, Louisiana, fue llamada a estar con su señor y salvador Jesucristo el 3 de enero de 2022. Se invita a los familiares y amigos a unirse a la familia para la visita en Baker Funeral Home 6401 Grun Road el martes 11 de enero de 2022 de 1 a 3 con un breve servicio junto a la tumba inmediatamente después en Gilcrest Memorial Jardines en Baker, Louisiana. Para enviar flores a la familia o plantar un árbol en memoria de Lacey Ellen Fletcher visite nuestra tienda de flores. A mí ahí me falta algo, me falta nuestra amada hija, nuestra querida hija, nuestra dulce hija algo porque repito era su única hija que acababa de fallecer en una horrible situación, en una horrible circunstancia, en una escena de crueldad increíble que yo no había visto como una persona podía directamente fusionarse con un sofá. Muchos vecinos además de los Fletcher los defienden porque este matrimonio en la comunidad como os he dicho es un matrimonio ejemplar. La madre de Lacey Seila trabajaba como asistente judicial y también trabajaba para el fiscal. También estaba codo a codo trabajando con la asistencia con 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 la asistenta social con los asistentes sociales entonces ella sabía de muchos casos de abuso de muchos casos de abandono pero no hizo nada le importó tres narices ella sabía perfectamente cómo podía acceder fácilmente a servicios de asistencia para ayudar a su hija porque ella veía casos de estos todos los días pero no hizo nada junto a su marido vamos a ver en qué acaba esto en el juicio vamos a seguir de cerca este caso se dice se rumorea se comenta que quizás el juicio pueda comenzar este octubre y vamos a ver vamos a ver cómo acaba todo esto para mí este caso es de los más fuertes que he narrado aquí pues nada ya sabes quédate por aquí dale like suscríbete si no estás suscrito puedes ver muchos más de mis vídeos en este canal si te apetece y cuídate mucho porque si tú quieres nos vemos aquí muy pronto chao